¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Saludos de Panzer y bienvenidos a Modern Warfare 3! Bueno, chavales, como sabéis, hoy ha salido el primer DLC descargable para PC y Playstation, supongo. Estos que nos dejan en un rinconcito aparte y, bueno, cuando salga ya jugarás. Pues sí, esos, nosotros. Bueno, pues yo, como veis, me lo he comprado más que nada como youtuber. Como usuario hubiera hecho plaga una patada. Pero bueno, como youtuber, pues bueno, me interesa un poquito. Vídeos nuevos, tal. Enseñaros a todos mis suscriptores lo que trae el DLC, por si os interesa. Así que, bueno, como sabéis, trae dos misiones nuevas, que como son... Perdón, Hielo Negro y Negociador. Y hoy vamos con Hielo Negro. Como siempre lo hacemos en profesional. No tengo que demostrar a nadie que sé jugar o no sé jugar. Simplemente quiero que veáis el contenido. Y bueno, pues si os interesa, pues nada, adelante con él. Bueno, pues vamos a ver si carga y venga, vamos para allá. Bueno, mantén W para conducir. ¡Go! Venga. Bueno, tengo que decir que hoy ha hecho un calor de narices hoy aquí. Y después de currar me he ido a tomar unas cervecitas porque no aguantaba más el puñetero calor. Vamos a meterlo por el túnel este. ¡Ahí va! ¡Hostia! Casi la liamos por hacer chorra. Y bueno, con esto quiero decir que, pues no sé, mi puntería quizás no sea hoy la mejor. Ni mis reacciones tampoco, pero bueno. Joder, ya veo yo que no, pero bueno. Como os digo, pues simplemente quiero que veáis, pues lo que trae, ¿no? El DLC este. Venga, vamos para allá. A tope de power. ¡Hostia, hostia! ¿Qué pasa ahí? Me ha pegado un viaje el de la moto, ¿no? Venga, hombre, si matas a alguien panther tampoco pasa nada. ¡Venga, wujú! ¡A tope! Pase lo que pase. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Saltamos! ¡Venga, venga! Ya sigo, ya sigo. Siempre miro para adelante. Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos! Me está dando algún lagacillo que otro, pero bueno. Espero que no salga luego mal. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, me he quedado clavado ahí! Venga, hombre, panther, ¿cómo puedes hacer eso? Quedarte ahí clavado. No pasa nada, hombre. ¡Panther la lía! ¡Panther la lía siempre! Es para matar a más, hombre. Si llegas rápido, matas a menos. Venga, ya estamos aquí. ¡Go, go! ¡Venga, venga, venga! Que no me entero de nada. Venga, ¿dónde hay más? ¡Mira ese último! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! Pensaba que la iba a liar ya. Joder, la segunda porque te quedan los huevos, ¿eh? Les gusta, ¿eh? A los maricones estos. Venga. Vamos para allá. Joder, voy al límite. ¡Voy al límite! Me van a matar en alguna de estas por hacer el bobo. Venga, venga, venga. La sala de seguridad, ya voy, caballero. Un momento. Joder, la hostia. Todos llevan segunda oportunidad, ¿eh? Venga. Vamos para allá. ¡Listos para irrumpir! ¡Vamos a irrumpir! Venga, venga. ¡Muere, muere, muere! A ver. Mantén F para iniciar la secuencia de autodescrito. Destrucción. Chavales, hay que salir de aquí que esto va a explotar. Pues vámonos, vámonos. No queremos morir aquí. ¡Hola, hola, hola! ¡Fiesta! Aquí me saco la MOAB. ¿Dónde vais? ¡Paciencia! ¡Venga, vamos, 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 vamos! ¿Qué pasa? ¿No queréis salir? ¡Hay que irse, locos! ¡Hay que irse, locos! ¡Que esto explota! ¡Venga, tenemos aquí el helicóptero, pues vámonos, vámonos! Bueno, pues ya estamos montados en el helicóptero. ¡Coño! ¡Muere, hombre, muere! Bueno, ya explotan ellos solitos. Bueno, pues chavales, amenaza neutralizada. Como veis, se han roto los cuernos. Una misión súper, súper larga. Pero bueno, pues es lo que hay. Esta es la primera de las misiones que os muestro. Y mañana os traeré la segunda. Bueno, pues espero os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana. ¡Chao!